hola hola bienvenidos mi gente bonita como están bienvenidos a mi canal recetas con verónica yo ahora les traigo un delicioso dulce de camote riquísimo amigos vamos a hacerlo bueno aquí les voy a enseñar mis ingredientes bueno bien aquí tenemos yo voy a echar tantito la cabra aquí tenemos un clavito tres rajas de canela tres piloncillos que son 8 onzas 227 gramos cada uno y aquí tenemos dos kilos de camote que son dos libras con dos onzas dos libras de camote con dos onzas y un kilo bueno aquí tenemos de agua tenemos dos litros completitos perdón dos litros y medio completitos y allá tenemos medio litro por si lo necesitamos así que ahorita lo vamos a rodajear y le vamos a agregar todo bueno continuamos aquí en lo que ponemos ya tengo miren ya hice en pedazos mi piloncillo o sea panela y ya le eché la canela el clavito en lo que está aquí hirviendo vamos a partir nuestro camote lo vamos a apelar nuestro como también para poderlo ya llevarlo a partir lo hice la vamos a hacer las dos con los dos procedimientos de una vez bien continuamos lo que hay aquí ya tenemos nuestro camote partido te la vamos a echar porque aquí nuestra huella está hirviendo entonces vamos a agregar nuestro camote vamos a ponerlo aquí ok y ahí vamos a ir agregando ya nuestra panela casi ya se deshizo es un poco que le falta todavía está ahí pero así es como lo vamos a ir a agregar lo vamos a tapar y perdón y lo vamos a dejar hervir por una hora aproximadamente yo les aviso cuánto lo que hay amigos esto ya se coció ahorita lo vamos a apagar y lo vamos a probar ya lo aprobó lo apagamos perdón continuamos lo que hay amigos así es como quedó este delicioso camote miren riquísimo riquísimo yo me voy a echar acá en un platito me voy a echar un voy a agarrar un este pedazo vamos a agarrar este pedacito pequeño miren para probarlo pero ustedes van a ver este como me ha quedado le vamos a echar un poquito de miel aquí encima miren qué delicioso camote se ve riquísimo lo vamos a probar ok continuamos ok mi gente bonita miren aquí está este delicioso camote miren esa deliciosura quedó súper sabrosísimo miren está bien suavecito y tiene un aroma este camote está súper delicioso bueno con este camote vamos a hacer un pay de camote delicioso de pura de puro este camote natural no en lata sino así bueno amigos muchas gracias mis lindos y lindas suscriptoras por siempre estar ahí gracias por suscribirse a recetas con verónica por favor compartan para que lleguemos a los 10 mil y hagamos su pastelito ya estamos cerca gracias un saludo a todos donde quiera que ustedes se encuentren un especial saludo a todos los que me siguen que me comentan muchísimas gracias por favor hagan sus recetas y díganme cómo les salieron yo ahí abajito les voy a dejar como quiera la receta pero este camote está súper delicioso riquísimo vamos a hacer un país de camote ya va a ser el próximo vídeo muchas gracias y hasta la próxima con un novito mi bonita gente que dios les bendiga hasta la próxima bye